La voz más rara del mundo de Aran Kudinova ha vuelto Hola que tal mi nombre es David y en esta ocasión vamos a reaccionar a una voz que hemos escuchado en el canal Y que es muy pero muy diferente a las que has escuchado últimamente Pero lo aseguro, una canción llamada donde comienza la patria, vamos a ver con que nos va a sorprender Así pues sin más, vamos a comenzar Si esa es una canción, ¿verdad? Está el violín, el teclado ¡Qué bonito, gato! Wow, yo solo quiero las notas, papá Va bajo acá un sol 3 Cantando un vibrato, una voz de cabeza muy bonita, muy agradable Vaya, vaya, vaya ¡Qué hermoso sonido! ¡Qué hermoso sonido! Parece que fuera otra voz a la que hemos escuchado Es su modo, es muy diferente, su colocación es muy diferente Cantando con dinámicas muy piano, muy suavecitas, muy dulces, muy agradables No impostando, no haciendo su voz de pecho con ese color tan oscuro acá No, no, su voz arriba, angelical, su colocación, vaya Me encanta su voz de pecho acá Como que flota, te hace flotar, te hace llevar a otro mundo Parece que fuera otra voz, es que... No, 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 ¿de cuántos colores tiene? ¡Vibrato! ¡Vibrato! ¡Qué vibrato tan hermoso tiene Diana! ¡Qué vibrato tan bonito! ¡Qué vibrato tan... ¡Uuuh! ¡Wow! ¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidad de voz! Es que pareciera... Pareciera otra voz, otro sonido Es que... ¿Sí la han escuchado en el canal? O sea, un vozarrón Pero acá no Un deleite al oído Su vibrato es tan perfecto Tan, tan hermoso, tan sutil Que'n una bella ¡Viva! ¡Viva! Me encantan las transiciones que tiene con registro de pecho a cabeza ¡Qué sutilidad! ¡Qué sutilidad! ¡Qué sutilidad! ¡Qué hermosura de voz! ¡Qué canto tan bonito! ¡No puede ser! ¡Ha terminado su canción acá! Fue un control maravilloso de dinámicas Creo que en esta canción en particular Diana nos demuestra que no necesitas tener el bozarrón O tirar el bozarrón O venir y las notas saltas o sonar fuerte para cantar bien Creo que nosotros nos damos cuenta con Diana de que ella es una maestra Siendo tan joven para cantar en dinámicas cualquier dinámica que ella quiera Si ella quiere cantar súper fuerte lo va a hacer súper fuerte Si ella lo quiere cantar sutil, dulce lo va a hacer Por ejemplo en esta canción su voz de pecho, su voz de cabeza fue un deleite muy bonito Obviamente creo que en su versión de estudio como tal Siento de que trata de ser un poquito más clásico Dinámicas mucho más feanas pero en su versión en vivo viene con una fuerza muy diferente Son varias facetas y me alegra que lo pueda explorar Creo que Diana es sencillamente una maestra de las dinámicas Siento tan joven, siento tan joven, tan joven que es muy joven Y es un canto angelical Es que quien diría que detrás de este tipo de canto hay un monstruo vocal No sé, no sé Pero bueno, ustedes me pueden dejar en la caja de comentarios Que lo que piensan acerca de Diana Ancudinova Si ya habían escuchado esta canción, si les ha gustado o no La única caja que tengo es que Siento que duró muy poco Yo quería escuchar más, yo quería escuchar más Fue muy bonito mientras yo la estaba escuchando acá Qué bonita voz, qué bonita voz Es que parece otra chica Gracias por ver este video, gracias por todo el apoyo Gracias por disfrutar de la voz de Diana conmigo Yo soy David y nos vemos hasta la próxima